Fue mucho mi pena, tanto me he despertado, tanto cobrado, llegar a ningún lado, sentaba donde nací, lo que buscaba por allí. Es solo una amistad que no se comprende, solo se va por el pecho, se siente, no es algo que se cruzca cuando recibe nada más. Así es como se da, el amistad hizo el sano, en sus manos son pancachimales levado, y no prefiero mirar, soy un rancho per fumar, la vida me ha despertado y tengo que beberla. Cuando el creador y el salvador juega, que el viento comienza con un vuelo menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!